... la cual se nos ha regalado en este día, gloria a Jesús, y luego así a mi hermano Diomedes que me la hizo posible. Mi alma bendice a Dios, hay poder en Cristo, gloria a Jesús, bendito y maravilloso es el Señor. Estamos aquí, gloria a Jesús, reunidos con cada uno de nuestros hermanos, gloria a Dios, entendiendo que los que están aquí quieren ir al cielo, gloria a Dios, y traemos una palabra de parte de Dios para cada uno de los que están aquí en este día, mi alma bendice a Dios, hay poder en Cristo, y póngase cómodo, mi alma bendice a Dios, para que usted reciba la palabra, y sepa usted, que no tenemos confabulación con nadie, ni tenemos participación con el pecado, mi alma bendice a Dios. Nosotros estamos llamados a vivir y a cumplir la palabra, y eso es lo que predicamos, la Biblia, gloria a Jesús. Hay poder en Cristo, ahorita hablamos con el pastor, le decía al pastor, que por eso no andamos predicando bajo los efectos de la ofrenda. Te diría, ¿cómo bajo los efectos de la ofrenda? ¿Sí? Porque hay personas que caminan bajo los efectos de la ofrenda. Y usted decía, pero el que está bajo los efectos, el que está endrogado, o está bebido, que anda bajo los efectos del alcohol, o el que está endrogado bajo los efectos de la droga. Ahora el que sale a predicar el evangelio bajo los efectos del dinero, porque está pendiente del dinero, oye, y hay palabras que, le decía al pastor, hay palabras que llegan a la boca de estas personas que andan bajo los efectos del dinero, que para no dañar la ofrenda que le van a dar, se tragan las palabras. Pero esta palabra produce un cáncer en su vida, y sepa usted que el cáncer mata. Gloria a Jesús, mi alma bendice a Dios, Dios amado de mi alma, Espíritu Santo de Dios, sepa usted que el cáncer mata, mi alma bendice a Dios, y cuando usted anda bajo los efectos del dinero, también se va a morir. Gloria a Jesús, mi alma bendice a Dios, porque usted está en pecado, y dice la espía que la paga del pecado. Entonces, andan bajo los efectos del dinero, no andamos bajo los efectos del dinero. Hay un motor que yo lo llené aquí, el de gasolina, gloria a Jesús, y ha estado parte de la noche y parte del día prendido, porque como estamos usando el megáfono, y el megáfono jala mucho, a veces tengo que conectarle también el teléfono para cargar, para la canción. Entonces, la batería se agosta, y tenemos que estar prendiendo el motor. Pero créanme que todavía ni siquiera la reserva me ha pedido. Ayer yo lo llené ahí en el 20, kilómetro 20, y de ahí me traen a dejar brillar la gracia, hormigos y todo eso por ahí, y luego arranqué para acá, y todavía mi motor no me ha pedido la reserva. Es decir que todavía hay gasolina, que llegaremos a la casa, gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Váyase conmigo al libro de los romanos, gloria a Jesús, su capítulo 8. Vaya, todo el que tenga Biblia, no me saque el teléfono, gloria a Jesús. Saque su Biblia, mi alma bendice a Dios. Yo ando con el teléfono y ando con la Biblia. Pero sepa usted que la identificación de saber que usted es cristiano es la Biblia, gloria a Jesús. No le dé vergüenza andar con su Biblia, gloria a Dios. Porque en una ocasión, yo nuevos creyentes, un policía me paró, gloria a Jesús, y me miró y me dijo, ¿Usted es cristiano? Digo, sí, yo soy cristiano. ¿Dónde está su Biblia? Cuando saqué la Biblia, me dijo, váyase. Si no hubiera andado con Biblia, no era cristiano. ¡Ay, santo! ¡Qué la verdad, qué la verdad es! ¡Qué primera arma del Señor! Créanme, eso fue ahí en Asto Nuevo de Villa Linda. me paró un policía yo venía del campo para mi casa y cuando me paró me miró usted es cristiano me dijo si para gloria y honra del señor me dijo donde está su biblia yo cargaba mi biblia en un bulto siempre ando con un bulto abrí el bulto y saqué la biblia váyase había otro muchacho primo amigo que andaba conmigo él no es cristiano pero veníamos juntos cada uno en un motor y se quería quedar con el muchacho yo digo no yo sé que él no es ladrón yo sé que no es muchacho de problema así es que él no anda en falta no pero que digo si él va preso yo voy preso también y como no quería llevarme preso a mí porque soy cristiano entonces soltó el muchacho también por eso hay que andar y créanme que desde que conocí el evangelio es el evangelio el cual tratamos de vivir libro de romanos su capítulo 8 estamos orando allá en la cerca anoche y le preguntaba al señor yo donde predico señor cual es la palabra y aquí me trajo el señor y ahí vamos a hablar gloria a cristo traerá cada una de las palabras gloria a jesús ya que no preparamos mensajes quien prepara los mensajes es el señor poderoso dios no estamos en esa batalla de estarle tirando puya a nadie ni hablar por emoción el señor reprende esa malicia del diablo amén emoción y le está hablando por su posición gloria a jesús personas que viven metiendo a dios en sacos que dios no cabe que dios no está diciendo que dios dijo y que dios sin dios decir ni hablar gloria a jesús porque dios no habla con carne dios habla con con el espíritu gloria a jesús dios habla con personas que andan en el espíritu personas que andan en la carne dios no le habla gloria a jesús gloria a jesús mi alma alaba a dios y yo le voy a es por la biblia que le hablo gloria a jesús mi alma bendice a dios hay poder en cristo a ver gloria a jesús cuando el día en el libro de los libro de primera de reyes su capítulo 17 usted investiga y analiza si cuando el día clamó a dios por las cosas que acá estaba haciendo a ver si el día estaba en la carne o estaba en el espíritu el día estaba en el espíritu gloria a jesús y el día declaró una palabra que no iba a llover dentro de tres años y medio gloria a jesús dijo que hasta que él no hablara no había agua gloria a jesús por el pecado que estaba embargando aquel pueblo de israel gloria a jesús pero aconteció mi alma bendice a dios que cuando el día declaró esta palabra y vino la sequía mi alma bendice a dios y estaban muriendo los animales estaban muriendo las personas no había comida gloria a jesús porque dice la biblia que no cae agua ni rocío del cielo mi alma bendice a dios era una sequía pésima gloria a jesús y aconteció mi alma bendice a dios que acá se levantó en contra de el día mi alma bendice a dios y este gloria a jesús llamó a sus profetas para que hablaron gloria a jesús y los profetas gloria a jesús clamaron y clamaron y su dios no respondió ¿usted sabe por qué el dios de ellos no respondió? porque ellos estaban clamando a un dios de carne gloria a jesús un dios de honestidad gloria a jesús no estaban clamando al dios pero poderoso al dios del espíritu mi alma bendice a dios pero cuando le aclamó al dios del espíritu gloria a jesús gloria a jesús espíritu dios mío abril descendió fuego del cielo mi alma bendice el oculto fue quemado mi alma bendice a dios gloria a jesús gloria a jesús dios mío por eso es que dios no habla con carne sino habla con el espíritu gloria a jesús 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 jesús de nazaret gloria a jesús espíritu santo mi alma bendice a dios por eso vengo a hablarte en este día del espíritu mi alma bendice a dios gloria hay poder en cristo gloria a dios gloria a jesús 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 rey externo Padre externo de mi alma Libro de Romano, su capítulo 8 verso 1 en adelante, gloria a Jesús y por ser palabra del Señor la vamos a leer bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén, gloria a Jesús la letra dicen así usted como que está turbado, amaneció, sueñado ha sueñado, no sé, gloria a Jesús pero ese amén, gloria a Jesús es de gente que tiene hambre gloria a Jesús o de gente que no ama a Dios mi alma bendice a Dios pero si ese es el amén que usted tiene para Dios quédese con él, gloria a Jesús que yo cumplo con hacer lo que Dios quiere que hagan gloria a Jesús si cualquier persona, gloria a Dios usted tiene que sacarle la alabanza persona que para poder alabar a Dios usted tiene que decirle que alaben a Dios gloria a Jesús pero yo entiendo que son personas que todavía no están libres, gloria a Dios que la Biblia dice que el que el hijo del hombre libertara será verdaderamente libre es decir, gloria a Jesús, que no haya hasta dura en él como así varón, dígame a ver si cuando Pablo estaba preso, mi alma bendice a Dios estaba encadenado, que dice la Biblia que su mano y su pie estaban atados pero su boca y como estaba libre alababa a Dios y en la alabanza se rompieron las cadenas mi alma bendice a Dios dice la Biblia que sus cadenas fueron rotas mi alma bendice a él fue libre a través de la alabanza porque usted no puede alabar a Dios gloria a Jesús no se apure que casi nos estamos yendo cuando Dios diga que nos vayamos, nos vamos el que voy más lejos de los que estamos aquí soy yo gloria a Dios gloria a Jesús y no tengo miedo gloria a Dios vamos a leer la palabra de Dios gloria a Jesús dice la letra así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era estábil por las carnes Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado del pecado condenó al pecado en las carnes verso 4 terminamos dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo yo quiero que los que tengan boca y no tengan enfermo gloria a Jesús ven gracias a Dios por su palabra en esta tarde mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo gracias Señor gracias a Dios por su palabra ellas son fieles ellas son verdaderas ellas son eficaces ellas son Dios mío las que dan testimonio de su grandeza por eso en esta tarde Dios mío damos gracias por ellas Dios amado de mi alma no le pedimos Señor que la bendiga porque ellas son benditas desde el principio que fueron creadas solamente Dios mío le pedimos Señor que nos ayude a vivirla que nos ayude a guardarla Dios amado de mi alma en esta tarde le pedimos Señor que nos ayude a predicar su palabra con de nuevo con entendimiento Dios mío que cada una de las personas que están aquí presentes Dios mío y los que están en sus hogares Dios mío que lo pueden escuchar están edificados a través de su palabra en el nombre poderoso de Jesús mi alma bendice al Señor al nombre de Cristo al nombre de Cristo al nombre de Jesucristo Gloria Gloria a Jesús bendito y maravilloso es el Señor hay poder en Cristo y el malo del Dios eterno de gloria vamos a predicar bajo el tema el que vive en el Espíritu alcanzará salvación Gloria a Dios Gloria a Jesús el que vive en el Espíritu alcanzará salvación porque la Biblia dice en el libro de Romano en su capítulo 8 versículo 1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque Gloria a Jesús para usted poder obtener y alcanzar salvación tiene que vivir bajo el Espíritu mi alma bendice a Dios el que camina bajo el Espíritu camina con dirección con dirección de quien del hombre no con dirección de Dios Gloria a Jesús mi alma bendice a Dios por eso entendemos y sabemos que los principios los primeros que llegaron y predicaron este evangelio su dirección era conforme a la voluntad de Dios ningún hombre caminaba ni hacía nada por sí mismo ni por su pensamiento ni por su instinto por la dirección de Dios por la dirección de Dios y usted diría y cómo por la dirección de Dios si anteriormente los primeros cristianos que predicaban el evangelio para ir al baño a bañarse primero oraban a Dios a ver si era aleluya lícito de ellos irse a bañar si era la voluntad de Dios de que ellos se bañaran no era Jesús estas personas andaban en el Espíritu mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo por eso estas personas para dirigirse a un lugar primero hablaban y le preguntaban a Dios a ver si Dios para el escuelo para ellos ir a ese lugar estas personas bajaban caminaban bajo los perfectos del Espíritu gloria a Jesús poderoso Dios estas personas no andaban conforme a las carnes gloria a Jesús por eso ¿por qué? porque ellos amaban su salvación ahora usted se pregunta y usted se va y lee la historia de Pablo gloria a Jesús cuando Pablo fue tomado y fue preso y apedreado y le dieron 51 latigazo Pablo estaba bajo los efectos del Espíritu mi alma bendice a Dios ¿por qué? estaba bajo los efectos del Espíritu porque Pablo dice la Biblia que antes de él conocer el Evangelio de Cristo dice la Biblia que un día era un perseguidor de los cristianos aconteció que un día iba a caminar a Damasco y a Jesús estaba caminando en la carne mi alma le dice a Dios y estaba caminando bajo el Espíritu en esa ocasión y dice la Biblia que iba a caminar a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo pero cuando iba a caminar a Damasco las personas que él iba a matar en ese día eran personas que guardaban la palabra de Dios y Dios estaba de acuerdo con aquellos hombres no era Jesús y Pablo no era Jesús que iba con su mente intelebrecida mi alma bendice a Dios causa del pecado dice la Biblia con Jesús que en el camino se le aparece a Jesús mi alma bendice a Dios mi alma alaba al Señor y se le aparece del frente a Pablo y dice que la Biblia que cayó con ceguera y cuando cae con ceguera no era Jesús él pregunta Señor oiga lo llama por su nombre sin mirarlo sin verlo lo llama por su nombre y dice Señor ¿quién eres? Jesús le dice Saulo ¿por qué me persigues? ¿por qué le dice? ¿quién eres tú Señor? entonces entran en una conversación mi alma bendice a Dios y cuando entran en la conversación entonces Pablo Jesús se le va a conocer a Pablo y Pablo y Jesús que conocía a Pablo entonces ahí Pablo tiene un encuentro con Cristo dice la Biblia que cayó de rodillas y que cae de rodillas tenga humillación Gloria a Dios ¿qué acontece? que para ver caer de rodillas Jesús se va pero trata con un hombre en otra ciudad le dice ¿ves qué? hay un hombre llama a los Saulo que te necesita para que tú vayas allá y ore por él este hombre tenía miedo porque conociendo quién era el apóstol Pablo un hombre que tomaba la persona y la amarraba dice de la asna de una mula y la arrastraba y esta persona era muerta a causa de que dejaron los pedazos de carne en la calle era un hombre criminal entonces este hombre tenía miedo de acercarse a este otro hombre porque no sabía lo que podía acontecer con él pero este hombre como no caminaba bajo los efectos de la carne sino estaba caminando bajo el espíritu este hombre obedeció al llamado del Señor y dice la Biblia Gloria a Jesús que fue y oró por Pablo Saulo después cambiando su nombre a Saulo Gloria a Jesús por eso a ti te pueden llamar como te llamen pero cuando viene a Cristo hay que cambiarte el nombre porque ya tú no sigues siendo el mismo mi alma bendice a Dios a ti no te pueden llamar por cualquier nombre a ti tienen que llamarte por el nombre que Dios quiere que a ti te llamen Gloria a Jesús a ti no te pueden llamar el nombre que te llaman pero hay personas que después que tú te conviertes a Cristo entienden que ese nombre no pertenece a tu vida y tienen que quitarte Gloria a Jesús a mí había nombres que me tenían y después que vine a los pies de Cristo ese nombre a mí me llaman por mi nombre y el que no me quiere llamar por el nombre varón varón de Dios siervo de Cristo es decir que el nombre cambiaba Gloria a Jesús acontece Gloria a Dios que cuando este hombre va y ora por Pablo dice la Biblia que cayeron en cama de sus ojos y entonces la visión antigua que tenía se fue y entró una visión nueva Gloria a Jesús que es lo que te quiero decir que por eso la apuesto al Pablo cuando se vio que lo tenían encerrado ya que entendían que su vida corría peligro le dijo a estos hombres que lo perseguían le dijo para mí vivir en Cristo y morir en Cristo es ganancia eso cuando un hombre anda en el espíritu mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo por eso el hombre que anda en la carne cuando a otro se le aparece en busca de pleito que es lo que hace vamos a pelear porque usted está bajo los efectos de la carne mi alma bendice a Dios pero cuando un hombre anda por el espíritu entiende y sabe que cuando hay un levantamiento no es el hombre que se ha levantado si no se ha levantado Satan y como Satanás se ha levantado y con Satanás no se pelea puño con puño ni machete con machete entonces usted entiende que su pleito no es pleito carnal si no es pleito espiritual mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo gloria a Jesús por eso gloria a Dios todavía en este tiempo gloria a Jesús hay personas gloria a Jesús que viven y caminan bajo los efectos de las carnes gloria a Dios y usted diga varón y son personas llamadas cristianas gloria a Jesús y yo le voy a declarar el misterio en este día de personas que llamadas cristianas todavía andan bajo los efectos de las carnes ahora yo le voy a preguntar a la iglesia que hoy está reunida en este día ¿qué día se va a celebrar el jueves? aleluya aleluya yo quiero que alguien me diga ¿qué día se va a celebrar el jueves? noche buena el jueves se celebra el día de la noche buena gloria a Jesús mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo este día ¿de cuándo usted lo conoce? ¿después que esté en el evangelio? o antes de estar en el evangelio mi alma bendice a Dios esto es una tradición una idolatría y hay personas que todavía están en el camino del evangelio siguen esa tradición y sin idolatría y la Biblia dice que los idólatas no van para el cielo mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo ¿qué es lo que te quiero decir? que tú tienes que entender que ya tú no vivas bajo la carne si no tú vives bajo el Espíritu mi alma bendice a Dios hay poder en Cristo Cristo vive para siempre y la Biblia dice que gloria a Jesús que aquí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas después que venimos a Cristo Jesús las cosas que hacíamos antes ya no pueden existir en nuestra vida nosotros hemos pasado de muerte a vida y lo que era en la carne nosotros lo hacíamos bajo el sofá de la carne pero ahora caminamos bajo el Espíritu mi alma bendice a Dios y por eso tenemos que hacer la cosa bajo el Espíritu gloria a Dios gloria a Jesús y por qué el apóstol Pablo habla bien claro aquí en el libro de los romanos y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley la ley me libró del pecado y de la muerte ¿qué es lo que es pecado? todo lo que hacemos que a Dios no le agrada ahora si comenzamos a señalar cuántas cosas ¿eh? son a qué ahora usted se va al libro de primera de Juan capítulo 2 verso 15 ¿qué es lo que dice? ¿quién sabe lo que dice primera de Juan capítulo 2 verso 15 ¿eh? no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él ¿no es eso? ahora cuando usted anda y hace las cosas del mundo ¿qué usted está esperando? ¿está esperando salvación? ¿usted está esperando salvación? no tenemos que ser cambiados transformados ¿pero en quién? en Cristo Jesús gloria a Jesús ¿por qué? porque no podemos vivir en los mismos rudimentos que anteriormente vivíamos sí y usted diría varón pero sería bueno que usted le predique a las almas hay un secreto que quizás usted no lo conoce gloria a Dios vale a esas dos jovencitas y pregúntale que por qué ella no se convierte pregúntale a ver es porque ella no saben que en Cristo hay salvación ella saben que en Cristo hay salvación usted sabe que es lo que pasa es su carne oye por darle el gusto a las carnes por eso ella no se convierte pero no es que ella no saben que la salvación está en Cristo oye ahora pero si usted que está caminando en el camino todavía bajó camina bajo los efectos de las carnes entonces el mensaje tiene que ser para usted gloria a Jesús aleluya ahora me da pena de muchos cristianos que muchos no cambian no son transformados no es porque no quieren usted sabe que es lo que pasa es que no tienen un líder que le dé las palabras como esté escrita ahora váyase al libro de primera de Pedro capítulo 2 verso 1 que es lo que dice usted sabe lo que dice despear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella es que le cae si es que gustar la benignidad del Señor ahora cuando usted le echa leche café a la leche ¿qué es? ni es café ni es leche ¿usted sabe por qué? porque está adulterada mi alma me dice a Dios café con leche gloria a Dios ahora por eso el apóstol Pedro dice esta palabra desea como niños recién nacidos la leche espiritual ¿cuál es la leche espiritual? la palabra eso es lo que dice el apóstol Pedro que de fe es la palabra no adulterada por eso es que le digo que no tengo compromiso con el hombre no tengo confabulación con el hombre no tengo amistad con el hombre porque yo predico la palabra como está escrita por eso me ando buscando mensajes usted le pregunta al varón cuando él me dijo a usted le prediqué en el retiro que no fue retiro que fue un culto entiendo que no es retiro los retiros son con ayuno oye los retiros son con ayuno y aquí cuando no estás alto es decir que no estamos no estamos en ayuno no es retiro es un culto oye eso mi alma me dice a Dios oye bendito sea tu nombre entonces pregúntale a él a ver si yo no le dije que iba a traer un predicador para que predicara por mi usted sabe por qué porque a mi me gusta predicar donde nadie me conoce aleluya y porque mi hermano si porque a veces usted tiene una palabra y la gente entiende que usted predica por lo que conoce y sabe de la persona gloria a Jesús y no predicamos por eso por eso soy de la persona que no no preparo mensajes para predicar mensajes en ningún ningún lado preparado lo es Jesús ahora usted me pregunta usted sabe yo sabía las personas que venían para acá no no sabía las personas que venían para acá para mi venía una multitud más grande a este lugar ay gloria oye ahora usted me preguntaría barón y por qué usted no trajo el predicador el predicador porque el predicador que traía es mi hermano mi hermano en el espíritu y mi hermano carne pero aconteció que mi papá y yo estábamos en la loma y él la loma es un poco incómoda mi papá y yo nos quedábamos amanecer en la noche en la loma y mi hermano entendió que mi papá tenía que bajar a echarle comida a dos marranos que tenía que él no podía echarle comida y habló una cosa sin sentido llamó y le dijo algo a mi esposa para que cuando yo llamara a mi esposa mi esposa me comunicara y yo le comunicara a mi papá lo que ella había mandado a decir pertenecemos al ministerio obediencia a Dios y de una vez llámame a los hermanos del ministerio obediencia a Dios digo Ronald disciplina no tiene oportunidad hasta que ellos no nos sentemos y hablemos cara a cara no tiene oportunidad por eso no está aquí hoy en día y usted diría varón pero es su hermano y usted tiene que como es mi hermano y yo quiero que se salve por eso por eso mandé a ponerlo en disciplina porque él tiene que entender que como evangelista y como predicador de la palabra y él le da unas palabras de reprensión a otro entonces él tiene que reprenderse también porque como así varón la vida dice que tenemos que sacar primero la viga que está en nuestros ojos aleluya sacarla de nuestro hermano primero yo tengo que arreglar mi vida antes de arreglar la vida de otro primero yo tengo que limpiar mi casa antes de salir a limpiar la casa ajena mi hermano me dice adiós porque si mi casa está la fe de nadie yo soy yo la fe de la suya entonces soy un hipócrita aleluya si y porque si mi hermano hay muchos predicadores que están reprendiendo y salen a a predicar y cuando usted investiga su vida su vida es un desastre Dios aleluya como así varón soy persona que salen a predicar a la calle y duermen con su esposa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay que caminar en el espíritu yo le voy a decir esto mire gloria yo soy de la persona que digo casado bien casado usted sabe porque digo casado bien casado porque hay un solo matrimonio y eso es lo que la Biblia registra dice que solamente la muerte lo separa el que se casó no pueden ni siquiera pasarle por la mente que si cuando yo me casé mi esposa pesaba 110 libras y hoy mire cuánta pesa ya yo me la encuentro viejo me la encuentro gorda y ya por eso yo la voy a dejar entonces voy el derecho a la infiel y son de las personas que he dicho que el que no perdona a su esposa por cualquier falta así sea la infidelidad y ella ya ha sido infiel pero ha entendido que lo que ha hecho lo ha hecho mal y viene arrepentida usted tiene que perdonar varón y por qué porque si mi esposa se fue con otro y ella vuelve yo lo voy a perdonar y cuántos pecados tú cometiste antes de estar en este camino del evangelio y Cristo te dio oportunidad para que tú te salvas gloria a Dios ella cometió uno y tú cuánto cometiste ella cometió un pecado y tú cuánto cometiste en el mundo y Dios te dio oportunidad de salvación entonces por qué porque Cristo te podía perdonar todo lo que tú cometiste y tú no puedes perdonar a uno de tu esposa gloria a Dios entonces hay personas que están viviendo en esta situación personas predicando en los altares y están recasados cuando eso es un pecado gloria a Jesús delante de Dios aleluya aleluya y la vida dice que los adultos y los vernicarios no van para el cielo gloria a Dios Dios usted diría si yo le voy a declarar este misterio yo quiero mi hermano las personas se han fundamentado en lo que dice el libro de Mateo 19 9 pero se van al medio no leen el texto y después el contexto gloria a Dios ellos leen lo que les conviene y dicen salvo por vernicación es decir salvo por vernicación ellos han entendido que si su oposa le ha sido infiel ya ellos se pueden separar de ella ahora yo le hago una pregunta a la iglesia que usted la sabe el casado fornica el casado fornica el casado no fornica el casado adultera por eso no hay fundamento bíblico para que ninguna persona se rescase el que está casado yo no sé si hay una persona que está casado y está separado yo no lo sé ahora el que está casado mientras su compañero o compañera viva entienda que usted está casado solamente la muerte lo separa después nada más lo va a separar gloria a dios gloria a dios ahora algo que no sé por qué dios me metió en este sistema algo que yo le voy a aclarar sepa usted que porque usted está casado y su esposa usted la busque y ella no lo reciba no eres para que dios la mate porque si usted ora para que dios la mate usted está largando su vida en esta tierra ¿usted le duda? es que dios no hace lo que el hombre quiere usted dirá varón y por qué ahora y si esta mujer en pescado usted ora para que dios la mate ¿qué es lo que usted está pidiendo? que la lleve al infierno y si dios no la quiere llevar al infierno ¿qué es lo que dios va a hacer? va a buscar la manera de extraerla y que ella se arrepienta ¿oyó? y salvarla ahora si la voluntad de dios es que usted está caminando bien delante de la presencia de dios está caminando bajo gloria a dios está caminando bajo la palabra bajo la obediencia a dios entonces dios se lo lleva a usted y la libertad a ella aleluya gloria a dios alaba como como también le gustó aleluya candela de papá aleluya gloria a dios y usted viene pero el que el que es infiel es de ella y si ella es la que está siendo infiel ¿por qué me va a matar a mí? para que no para que la mate nadie ¿quién está por encima de dios? nadie ¿y quién puede ponerle orden a la voluntad de dios? nadie Dios hace conforme a su voluntad mi alma bendice a dios sabiendo que él es el que tiene el dominio y el control de todas las cosas aleluya gloria a jesús aleluya por eso debemos andar bajo el espíritu ¿por qué? caminamos bajo el espíritu para poder alcanzar salvación gloria a dios aleluya yo veo como que usted se puso serio yo nunca he hablado de yo no sé yo no conozco su vida personal ni conozco la de nadie aquí yo no yo no no, yo no conozco la vida de nadie aquí porque soy persona que no vivo investigando vida de nadie y Dios me libre oye por eso le digo no caminamos bajo las carnes sino caminamos bajo el espíritu y cuando yo le digo a usted Dios dijo es porque Dios ministró mi mente y mi corazón para que yo dé y declare una palabra ya que satanás el señor no reprenda no tiene parte ni suerte en mi vida gloria gloria a jesús por eso después que me convertí mi esposa es esa que usted ve ahí no me interesa otra por eso después que me convertí nunca más he jugado gallo después que me convertí nunca más he marcado tabaco después que me convertí nunca más me he sentado en una mesa de dominó a jugar dominó gloria a jesús después que me convertí nunca más gloria a jesús me he envuelto en bebida mi alma me dice a Dios ¿por qué? porque he tratado de mantener la vida íntegra delante de Dios a usted es perfecto no tengo falta al igual que como cualquiera la tiene igual falta a veces me hacen incomodar gloria a jesús me incomodo eso es una falta y hay que orar a Dios para que Dios quite eso de nuestra vida porque no me estoy presentando como el perfecto oye ahora yo le pregunto a usted después que usted me ha visto entrar aquí ¿qué forma de vida usted ha visto en mí? usted tiene por qué señalarme ahora yo lo invito también al sector donde vivo para que usted hable y pregunte de mi forma de vivir y de mi forma de actuar en donde vivo oye usted dice barán pero usted está testificando no, no yo no estoy mandando a que usted vaya porque la vida dice que somos luz en medio de la tiniebla en Cristo somos diferentes gloria a jesús hay poder en Cristo por eso no debemos de vivir bajo la carne ahora todas esas personas que hoy en día están esperando el día del 24 para celebrar una cena se va a usted que usted tiene problemas gloria a Dios tiene problemas entonces no había otro día usted no había conseguido dinero para celebrar otro día compartir con sus amigos otro día ¿eh? no había no había conseguido usted había conseguido lo que pasa que usted vive todavía bajo la idolatría todo aquel que todavía vive esa maldición oye esa idolatría todavía le falta arrepentimiento ahora barán sí hay una hermana mía que no es cristiana y por eso hemos tenido varias controversias porque ella dice tú nunca te quieres reunir contigo yo digo ¿y por qué tú no me invitas a otro día que no sean estos días para que nos reunamos? ¿a estos son los únicos días que tú tienes? no esos días no me reúno con nadie a mí no me brinden cerdo no me brinden pavo no me brinden pollo no me brinden nada de eso que no quiero nada de eso ese día o si yo en mi casa se cocina arroz con huevo oye para nunca pensar por el mente que estamos celebrando esa navidad del diablo que eso no es de Dios oye muchos celebran el nacimiento de Cristo ¿quién te dijo a ti que Cristo nació en diciembre? ¿eh? ¿eh? ¿a dónde está registrado en la Biblia eso? ¿tú has leído la Biblia? ¿tú te has topetado con eso en la Biblia? no ¿el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? ese es antibíblico eso no es bíblico eso no tiene fundamento bíblico entonces si todavía tú vivas eso es porque tú no lees la Escritura oye ¿por qué la puta el Pablo arrepentió el libro a los Gálatas? libro de Gálatas capítulo 3 Gálatas 3.3 ¿qué es lo que dice? Pablo le dice léalo o Gálatas insensata habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar en la carne léalo lo que yo le he dicho estoy hablando por imaginación o es porque está escrito en la Biblia muchas personas empezaron en el Evangelio por el Espíritu y ahora han acabado en la carne y ahora usted me diría varón decláreme esto yo no coloco su iglesia yo no sé a mí me mandan a donde ustedes se congregan yo no sé para dónde voy porque yo no conozco a nadie no conozco a su pastor no no conozco a nadie aquí de los que están aquí conozco a la hermana Mari el esposo esa joven que ya tengo mucho tiempo tratándome con ella mi hermano Dios me la hermana de mi hermana Mari ya nos hemos visto como tres veces ya no es Jesús y hemos como hecho sangre ya no sé yo le he caído como bien no sé si es que la gracia de Dios aleluya se ha transmitido gloria a Jesús al igual que como el esposo de mi hermana Mari y Mari son personas que ya nos hemos tratado gloria a Jesús ahora ¿qué acontece? que todavía estas personas conocieron el verdadero Evangelio porque no hace tiempo que el Evangelio se ha corrompido oye quizás sus pastores son pastores viejos con 20 años del Evangelio con conocimiento de la verdad y hoy en día encuentran que si predican las palabras tan como están escritas las armas no van a permanecer en la iglesia ahora en la iglesia al pantomima al mueca que el pantomima eso es mueca es que una persona haciendo mueca eso es del diablo eso no es de Dios con máquina de humo también y no aparece uno que se levante en la congregación y le diga eso al pastor mire eso es del diablo eso no es de Dios ¿eh? ¿por qué no fuimos de la última iglesia donde nos congregamos? el hijo de la pastora tenía dos mujeres tenía una en la casa y tenía otra en la calle y la iglesia duró casi un año en ayuno y oración ayuno y oración no había culto de avivamiento en la iglesia yo me metí con Dios y dije Señor ¿qué es esto? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? esto es un maltrato ¿eh? un año un año y pico que usted no no haya nada más oración es un maltrato ¿qué pecado yo he cometido para la calle y comencé a aclamarle a Dios y me dieron la oportunidad de un mensaje y Dios me usó y leí a la pastora y le digo mire tenemos un año y pico en ayuno y oración por un avivamiento hasta que no se limpia el altar no hay avivamiento la pastora C se levantó entonces le dije me voy a meter tres días siete días en la iglesia si te me des permiso está bien me fui a la iglesia y comencé en el altar cogí dos siete días y comencé a aclamarle a Dios y comencé a aclamarle a Dios entonces se declaró que el hijo de ella tenía dos mujeres y estaba ministrando en el altar gloria a Dios jóvenes en la iglesia besándose Dios mío jóvenes besándose gloria a los que no están casados ahora no usted tiene su esposa sí señor antes de convertirse ya usted la tenía antes de convertirse después de evangélico después de evangélico pero usted se casó con ella claro por la iglesia maestro ese es el orden ahora cuando yo me convierto ya yo tenía mi esposa ¿toy qué? mi esposa y yo tenemos veinte años y pico ya dejo veinte años y pico ya yo tengo con mi esposa ahora cuando dos personas están orando para casarse es uno en su casa y otro en su casa de lejos para que no haya pecado gloria no puede haber manoseadera porque cuando hay manoseadera hay pecado para mí porque hay pecado porque cuando la calle se infla ¿qué es lo que quiere? ¿a dónde se va su mente? ¿a dónde se va su mente? gloria 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 ¿a dónde se va su mente? ¿qué es lo que su mente quiere hacer? ¿eh? entonces por eso es que se ora uno allá y otro acá ¿para qué? para preguntarle a Dios a ver si Dios está de acuerdo gloria a Jesús aleluya y si Dios no está de acuerdo Dios va a romper ese matrimonio ahora cuando están en la situación y comienzan a inflar las carnes se llega el momento que ninguno de los dos se controle y cuando ninguno de los dos se controle ¿qué es lo que va a pasar? ¿eh? y cuando la muchacha sale embarazada y el pastor se da cuenta que está embarazada y la mujer se da cuenta y la mamá se da cuenta que está embarazada ¿qué es lo que van a hacer? casarlo corriendo matrimonio rápido porque ya está embarazada ¿oyó? y al ver separado ¿oyó? y al por eso hay tantas separaciones por eso hay tantos matrimonios destruidos ¿por qué varón? porque no se ora a Dios hoy en día hoy se camina bajo los efectos de las carnes no bajo el espíritu mi alma bendice a Dios y si usted no camina bajo el espíritu lamentablemente se va a quedar gloria a Dios lamentablemente y por eso me da pena de muchos pastores que están caminando bajo las carnes gloria a Jesús no le preguntan a Dios ahora aparecieron dos jóvenes ellos hace tiempo que se están besando por ahí pero después que están cansados de besarse entonces ellos declaran que están orando ¿de qué oración tú me estás hablando? ¿de qué oración tú me estás hablando? entonces le dice al pastor fulano y yo estamos orando pero dile pastor nosotros tenemos un año besándonos ah cuando el pastor tenemos fulano y yo estamos orando y nos queremos casar de una va el pastor no pero estamos de acuerdo vamos a casar qué pena que un matrimonio se celebre hoy en diciembre y en febrero ya está dividido muy fuerte yo lo que dice la Biblia es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre cuando hay algo que es unido por Dios uno sobrelleve el otro amén oye en una ocasión con una muchacha que yo tengo allá ya casi de 20 años esta muchacha se me puso rebelde y yo predicando un evangelio y ella viviendo otras cosas eso era una batalla conmigo y no tenía esta habilidad espiritual ¿por qué no tenía esta habilidad? porque esta muchacha haciéndome la guerra yo no soportaba la manera esta muchacha se vestía que cuando llegaban los amigos míos a la casa esta muchacha con una rica que mostraba todo lo de ella yo era Jesús con una blusita que tenía la mitad de los senos afuera digo Dios mío pero qué es lo que pasa con esta muchacha y una batalla y una batalla con la muchacha entonces la muchacha le dije que no podía pasarse la plan y generalizarse un día salí para el campo cuando vine la muchacha hizo lo que yo le había dicho que no hiciera Dios mío y cuando vine la muchacha que la llama la atención se me levanta oye cosas que tuve que agarrar y darle unos corregazos que la marqué oye qué acontece que ahí entramos entonces entramos en guerra mi esposa y yo y yo decía que la muchacha se iba de la casa y mi esposa decía que no acontece un día que salgo yo del baño de bañarme y cuando estoy en el baño en la habitación que me estoy cambiando que me estoy secando se acerca mi esposa y me dice es verdad que tú dijiste que Yamile se va de la casa digo sí Yamile se va yo como que se va si yo he dicho que estamos casados bien casados y que solamente la muerte lo separa y si ella está vivo y yo está vivo y estamos separados que mi palabra no tiene sentido hay problemas que yo tuve que hacer perdonar a mi esposa y perdonar a mi hija dejar a mi esposa en la casa y dejar a la muchacha en la casa te amo Dios Aleluya ¿eh? ¿cómo te lo ves? está bien ahí varón imagínese gloria está bien ¿eh? eso es amor es que lo que usted dice usted tiene que cumplir usted tiene que vivir lo que usted dice que dice la Biblia gloria a Dios si usted dice una cosa que dice la Biblia y usted corrompe lo que usted dice que dice la Biblia entonces usted no está predicando nada son palabras vacías gloria a Jesús mi alma me dice a Dios entonces hay cosas que nos duelen pero tenemos que hacer gloria a Dios donde estamos patoreando ni aquí ni aquí ni allá ninguna mujer que se alice sube al altar de Dios ay gloria varón y por qué aleluya el alisado es adulterio usted le está diciendo a Dios que no está conforme como Dios lo hizo y si Dios me hizo a mí con el cabello negro o amarillo o malo como me lo hizo ese fue el que Dios hizo para mí y con ese que yo tengo que vivir entonces cuando yo cambio lo que Dios ha hecho en mí entonces yo le estoy diciendo a Dios que no estoy de acuerdo como Él me hizo y yo quiero ser como yo quiero ser aleluya aleluya santo se fue la alabanza gloria santo gloria santo gloria santo gloria santo aleluya gloria santo gloria santo váyanse a la Biblia yo no se lo voy a decir yo lo sé pero no se lo voy a decir vaya y lea segunda de la Tessalonicense capítulo 5 primera de la Tessalonicense 5.23 dígalo varón dígalo desártelo yo quiero que hay que lo lea me amo mi Dios y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta venir a vuestro Señor Jesucristo gloria a Dios y todo vuestro ser espíritu ¿cuál es el espíritu? ¿eh? los que lo mueven ¿eh? los que de repente lo cuidaron usted brinca su espíritu está vivo gloria a Dios su espíritu usted tiene que guardarlo irreprensible pasible ahora su alma su alma cuando un hermano lo lleve ¿usted entiende qué? mi hermano diosme de que él y yo lo conocimos y de repente diosme de que se da cuenta que yo dije algo mal de él dice diosme de Dios mío Gary me dio el alma yo nunca pensé que mi hermano Gary podía hacerme eso ¿por qué? si él sentía eso de mí no me llamó y me lo dijo y nosotros él tiene mi teléfono y por qué él no me llamó para que nosotros hablaran y salió a muy morado a la calle gloria a Dios estoy hiriendo su alma pero aunque su alma esté herida él tiene que traer su alma a la voluntad de Dios a la paz por eso dice y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible ahora el cuerpo ¿eh? ¿qué es lo que dice del cuerpo? ¿eh? es que su cuerpo esté guardado ¿eh? y cuando usted duerme en cuero en su cama ¿está guardando su cuerpo? no ¿eh? ¿sí? yo no he entrado a su habitación yo le dije que yo no hablo es lo que Dios me dice a mi mente gloria cuando usted se acuerde en su cama en cuero que usted duerme en cuero Dios va a hablar con usted Dios le va a revelar Dios no le va a revelar porque usted te encuerde usted está descubierto y la Biblia dice que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo tiene que estar guardado irreprensible gloria a Dios ¿cómo? hasta la venida de vuestro Señor Jesús ¿cuándo? hasta que Cristo venga hasta que usted no se vaya de esta tierra o Cristo venga usted tiene que estar guardado ¿no? en santidad en pureza lo es Jesús ni parte que en su iglesia hagan lo que hagan no lo haga usted ah no pero que en mi iglesia no le dan prioridad a la alisado no le dan prioridad a que las mujeres suban en pantalón no le dan prioridad a que las mujeres suban en pantalón no, no te la pongas tú porque se van a perder ellos ahora hazlo para que tú veas cómo te van a tratar si te levantaste en contra de eso olvídate que no hay oportunidad para ti en la iglesia ahora tú por una oportunidad tú prefieres perder tu salvación pregúntale a mi esposa cuánto tiempo yo duré de rodillas llorando que cuando me paraba del banco del último banco de atrás la hermana Celia tenía que ir todos los días con el swap a secar los moscos y las lágrimas que yo botaba en el piso tú sabes por qué que yo me tiraba ahí a llorarle a Dios por las cosas que yo vi que acontecían en el altar de Dios el altar de Dios se respeta el altar de Dios solamente los santos pueden subir a él la Biblia dice ¿quién subirá al monte santo? los limpios de manos y puros de corazón el que no ha elevado su alma ni ha jurado con engaño ¿soy yo que lo digo? la Biblia lo dice la Biblia y si la Biblia lo dice usted tiene que cumplirlo usted tiene que vivir bajo lo que dice la Biblia y si usted no vive bajo lo que dice la Biblia lamentablemente aunque usted diga que el cristiano usted no es nada oye aunque usted diga que él usted no es nada ¿no? ¿y por qué varón? usted dice que el cristiano la Biblia dice que el que dijo del hombre de libertad será verdaderamente libre y si todavía usted tiene atadura no está libre y el que está en pecado está preso ahora ¿usted ama más a su patrón que su salvación? ¿usted ama más a un hermano que su salvación? por eso el apóstol Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ahora analice usted ¿cómo se vive bajo el Espíritu? ¿eh? hay que pagar el precio si usted no paga el precio lamentablemente no está en nada por eso la Biblia dice que todo cristiano que no tenga lucha ni prueba que se revise si usted vive en evangelio online y para usted no hay prueba ni hay dificultad lamentablemente la Biblia misma le está diciendo que se revise que si usted no tiene lucha ni prueba usted tiene el problema ahora si llegara la lucha y la prueba posiblemente algo Dios quiere entregarle y el enemigo se ha levantado para que usted no lo reciba quizá este mensaje a muchos no le haya agradado quizá quizá a muchos no le haya agradado oye ahora con esto termino con lo que aconteció hoy mis hermanos yo le voy a pedir por favor cuando usted diga que es un retiro los retiros se hacen en el día en la mañana y sin comer yo estaba listo desde las nueve de la mañana estaba pintando los hermanos de allá abajo para que subieran más retiros suerte a Dios que ellos no subieron porque si no pues yo estaba ahí y estaba prohibiendo que no comieran no comieran y era ahí que no coman que hay un retiro y cuando tuve que dejarlo tuve que dejarlo desesperado porque venía para un retiro y no me gusta llegar tarde pero cuando llego no hay nada de retiro no hay retiro la biblia dice que vuestro si sea así si dijimos retiro es retiro y los retiros son sin comida ahora por eso le dije esto no es retiro esto es un culo ahora sepa usted que tiene que pedirle perdón a Dios porque le habló mentira yo soy su hermano y lo amo créame que lo amo le estoy demostrando el amor que tengo hacia usted ¿por qué? porque le digo la palabra le digo la verdad ¿para qué? para que usted se salva no se pierda el pecado cogí el pecado en su iglesia no se confacule con el pecado porque si usted se confacula con el pecado se va a perder y si usted hacía cuantas cosas en el mundo y hoy en día dejó alguna cosa no deje alguna déjela toda hay un himno que mi esposa a veces canta que dice que hay del que muere casi creyendo completamente perdido hay del que dejas alguna cosa pero que todavía hay una que la arrastran y nos sorprendió la muerte en esa situación lamentablemente mis hermanos la vida dice que contendamos ardientemente ¿qué es lo que tenemos contendamos? es la fe las palabras defender la santidad la santidad no se trata de boca se trata de vivirla oye de ponerle en práctica que santidad oye santidad usted tiene que vestir la vida dice que la falda del señor cubría el templo oye es decir cuando usted mire todavía hoy en día lo que dibujan a Cristo como era anteriormente mire como lo dibuja como escrito dibujado como se decía que era una ropa suelta ancha adscrito lo dibujan con un vestido usted ha escrito solamente le ve cuánto cuánto las sandalias así está llamada la iglesia gloria si usted sigue andando con esa falda corta con las sillas afuera lamentablemente todavía todavía el espíritu de Jezabel está en la vida de él todavía el espíritu de Jezabel está en la vida de él usted sabe cuál es el espíritu de Jezabel usted sabe cuál es el espíritu espíritu de seducción cuando una mujer viste mostrando su cuerpo está sedujiendo a los hombres a pescar usted tiene que cuidar de que los hombres pequen por eso yo como hombre tengo que cuidar de que las mujeres pequen usted dice ¿y cómo las mujeres van a pescar? ahora que yo me ponga un pantalón pescado bien pegado y que yo muestre lo que tengo en mi cuerpo a ver si no hay mujeres que la mente se le va a ir y van a pensar ¿eh? y cuando la mujer y cuando un hombre le ve la pierna a una mujer o ve o ve y una mujer mire y una mujer se viste mire con una ropa bien pegadita ceñida a su cuerpo el hombre dice que muñeca es la verdad oye que muñeca y comienza a llevar su mano ahora cuando una mujer cuando una mujer viste decorosamente oye entonces nadie usted no va a provocar a nadie que pegue así es que te amo Dios ame su salvación no me invite a su iglesia a predicar que yo no ando buscando que nadie me invite no me invite porque si usted si cualquiera de ustedes me invitaron y sus patrones son mundanos lo que usted va a buscar una disciplina si usted me invitó y en la iglesia son mundanos usted va a buscar una disciplina ¿por qué varón? porque yo voy a corregir lo que está mal en la iglesia y como yo voy a corregir lo que está mal en la iglesia entonces usted va a comprar una disciplina el pastor después que yo me vaya va a decir ¿quién es porque lo invito? yo lo invité para todos tiene un año de disciplina entonces para que usted no tenga un año de disciplina no me invite a su iglesia a predicar Dios le bendiga Dios le bendiga Jesús respondemos al nombre de Garia le salve